¡MATÁNDOLE A UN SOLO BONDIASO A LOS PÁJAROS! ¡Es el francotirador! ¡Artemio Guillani! ¡Y la orilla está súper conquistado de Gifla Caruás! ¡Desde el departamento de Anca! ¡Ahhh! ¡Segúnen! ¡Dos empresas peruanas! ¡La voz de los Andes Internacional! ¡Y Mundo Musiquito! ¡Para sacar adelante! ¡A esta nueva corriente musical! ¡Ey! 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 ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Y ahora que canten, eso eres mí! Siempre pienso en ti, en ti, en ti, en ti, mi dulce amor Siempre pienso en ti, en ti, en ti, en ti, mi dulce amor Suspiro muy triste lo que novat Música Suspiros muy triste tengo en tu corazón Y ya no late ni siente Que será de mi vida Suspiros muy triste tengo en mi corazón Que ya no late ni siente, ¿qué será de mi vida? Vuelve, vuelve por mí, por mí, por mí, te esperaré Si no tengo tu amor, tu amor, tu amor, me moriré Cerveza más cerveza, hoy quiero engragarme Deja a ti me cajina, voy a caer la vida Cerveza más cerveza, hoy quiero engragarme Deja a ti me cajina, voy a caer la vida Y ahora yo te pongo a vacilar Borrachito me acabaré, borrachito por tu amor Si no tengo yo tu amor, para qué yo quiero vivir Borrachito me acabaré, borrachito por tu amor Si no tengo yo tu amor, para qué yo quiero vivir Deja a ti me cajina, voy a caer la vida Deja a ti me cajina, voy a caer la vida Deja a ti me cajina, voy a caer la vida Y de esa manera seas feliz como una perdiz Una vuelticita y otra vuelticita Con ganas, con ganas Moviendo la colita, moviendo la colita, moviendo la colita Bien, bien quebrantadito Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentas que eres hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentas que eres hechicera, hechicera Muchos amigos me han dicho que eres una brujita Porque cuando voy al doctor, me diagnostica que todo está bien Y cuando llego a mi casita, mi corazón se me para, se me para, se me para ¡Histeria! Somos los conquistadores Somos los conquistadores Somos los conquistadores Somos los conquistadores ¡Linda! ¡El de Caraguas! ¡No hay más! ¡No hay más!